Señor, a tono con los empresarios y con los banqueros, ¿cuál es su opinión de la propuesta de algunos legisladores que han adelantado que quieren donar hasta tres meses de su sueldo para comprar equipo médico? ¿Que quieren cómo? Donar hasta tres meses de su sueldo para comprar equipo médico, lo dijeron algunos legisladores. Los legisladores. De Morena y del PT. ¿Usted haría el llamado a todas las bancadas para que se sumen a esta acción solidaria, señor, incluyendo todos los de Morena, diputados federales, locales en Nueva York? Bueno, yo no me puedo meter en la cosa de los partidos, pero sí todo lo que se haga por reducir los sueldos, por ayudar. Hay algo que lo pueden hacer lo más pronto posible, la semana próxima, que se disminuya a la mitad el presupuesto de los partidos y eso ayuda. Ya les voy a traer mañana la cuenta de cuánto sería la reducción y les traería, les voy a presentar la propuesta de qué podría comprarse de equipo médico, a ver si se animan. Sí, señor. O sea, cuánto sería el ahorro sólo de presupuesto de partidos y a quién se le entregaría ese dinero. Aquí invitaría yo a los dirigentes de los partidos, si aceptan desde luego, para que le entreguen un cheque a la tesorera de la federación y que la tesorera de la federación tenga hecho, elaborado otro cheque para salud, etiquetando el recurso hacia la compra ya sea de ventiladores, ya sea de ambulancias, de equipo médico. Sería extraordinario.